El proceso justamente es lo que se espera, que sea una construcción participativa del plan de desarrollo, donde estén integrados todos los sectores, todas las intenciones, todos los sectores productivos, todos los barrios, como en este caso fue la reunión de hoy, para que presenten también sus propuestas, sus problemas, su problemática y también las soluciones que podrían darse. Sobre todo se hizo un análisis de cuál va a ser el proceso de construcción participativa del plan de desarrollo, que inicia con un diagnóstico, de ahí luego se establecerán los objetivos, las estrategias y finalizaremos con lo que sería la elaboración del programa. O sea, lo interesante es que acordamos de que al menos en el mes de diciembre se tiene que entregar ya un borrador del plan de desarrollo, quienes están a cargo del proyecto que son la UNESUM, pues están recibiendo los aportes y por nuestra parte también nuestro compromiso en apoyarles con los temas ambientales. ¿Cómo ve la participación de la comunidad del Banco de Puerto Rico? Los veo bastante animados, bastante buenas. Yo creo que es una buena licencia de que las personas estén asistiendo a estas reuniones y sobre todo que conversen, que hablen y expongan su problemática.